Bueno, la verdad que sabíamos que veníamos a un campo difícil, ¿no?, como es el de aquí de Lebrija, porque por dos cosas sobre todo, una principalmente por la mala racha que traíamos de resultados, ¿no?, que el equipo estaba trabajando bien y demás, pero que no llegaban a darse los resultados que queríamos. Y la otra es por el Antoniano, ¿no?, que sabíamos que él es un rival difícil, sobre todo aquí en su campo, y que no se lo pone fácil a ningún equipo, ¿no?, entonces una victoria entre el empuje de la afición y el empuje de los jugadores y esas ganas que hemos puesto, pues sabe mejor, sobre todo para encarar, para volver a ganar, tomarse el domingo como otro partido y tal, y pensar solo en un domingo para ganar. Pues de nuevo vuelta a la titularidad, firmando un grandísimo partido, ¿qué tal las sensaciones otra vez sobre el terreno de juego? Bueno, la verdad que hacía tiempo que desde que se fue García Tebas no jugaba a los 90 minutos, y la verdad que muy contento por la confianza del míster, ¿no?, que al fin y al cabo él, yo sabía que estaba trabajando bien y demás, estaba esperando la oportunidad y, bueno, pues muy contento, sobre todo, pero sobre todo aparte de por, como ya dije esta semana, que el equipo, lo importante era que el equipo ganase y se volviera a reenganchar, y si era conmigo sobre el campo mejor, y doy la gracia a Dios y que se han dado las dos cosas, ¿no?, pero realmente lo importante es que el equipo ha ganado, ¿no? Se te ha visto hasta emocionado al final del partido, mucha rabia contenida dentro del equipo, ¿no? Sí, está claro, por parte personal y por parte de grupal, que sobre todo por parte personal, es complicado trabajar ahí a la sombra y, bueno, pues por parte del equipo estábamos pasando, no estábamos bien anímicamente, estábamos bien, pero realmente con los malos resultados, pues el equipo le faltaba ese plus de volver a ganar para volver a reengancharnos, como ya he dicho, y es esa rabia de quitarnos el gusanillo ese, ¿no?, de que el equipo tan mal no estaba, ¿no?, y demostrar que estamos ahí, que vamos a dar mucha guerra, ¿no?, y que queremos quedar lo más arriba posible. Ahora quizás se ve la cosa de otra manera, ¿no?, con esa derrota del Betis Deportivo hoy, con ese enfrentamiento directo que se disputará la próxima semana entre el Puente Genil y el Ceuta, y el equipo ahora mismo está igualado a punto con el cuarto clasificado. Sí, pero bueno, lo veníamos hablando, ¿no?, y yo pienso siempre que tenemos que pensar nosotros mismos, que al fin y al cabo es verdad que esos equipos te van a marcar donde lo que tenemos, los puntos que debemos hacer para entrar, pero creo que si nosotros nos centramos en nosotros, en jugar como hoy y en tener la actitud que hemos tenido, creo que los equipos nos tienen que mirar a nosotros, ¿no?, en vez de nosotros a esos equipos.